Hace tres noches a una pareja que caminaba en la Alameda se le apareció el agua mitad hombre mitad animal no te asustes mi amor aprieta el paso mujer parece que alguien nos observa entre la oscuridad parece que es un animal entonces las piernitas me comienzan a temblar el paso del Nahual bailando te va a llevar el paso del Nahual bailando te va a llevar el paso del Nahual bailando te va a llevar el paso del Nahual bailando te va a llevar Has escuchado, has escuchado cobre más fuerte que presiento que algo malo va a pasar esa bestia de más allá sigue corriendo mujer ya no mires para atrás que tengo miedo ten cuidado que te vas a tropezar y el Nahual nos va a cenar entonces las piernitas me comienzan a temblar el paso del Nahual bailando te va a llevar el paso del Nahual bailando te va a llevar el paso del Nahual bailando te va a llevar Se acude, se acude. La muerte es calaca y blanca y el diablo su vacilón La muerte toca las congas y el diablo su guitarro La muerte es calaca y blanca y el diablo su vacilón La muerte toca las congas y el diablo su guitarro Son, 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 son Será melón, son, son, será melón Son, son, será melón, son, 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 será melón Son, son, será melón, será sandía, será la vieja del otro día Día, 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 día Será melón, son, 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 será melón Son, 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 será melón, son, son, será melón Son, son, será melón, será sandía, será la vieja del otro día ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!